Ira, Duan, Demostrar, Urgencia, Bronca, Arrebato, Noradrenalina Ira, se me hace difícil esconder mi enojo, porque aunque no lo digo, lo demuestro, con mi actitud, mi lenguaje corporal. A veces soy muy callado y discreto, reservado, con lo que me molesta y es de suma urgencia hablarlo, para darle solución, desahogarme de lo que tengo en mi pecho, para lograr una catarsis, al momento de tener una bronca. Ya que en el momento de la discusión fuerte, me controlo, para no tener ningún tipo de arrebato. Ya que es una emoción y efectos físicos, como la presión sanguínea y los niveles de adrenalina. La mayor gloria no es caer, sino levantarse. Aunque siempre va a haber gente con la que no voy a estar de acuerdo, pero debo seguir adelante con la gente que cree en mí. Lo simple nos lleva a la felicidad. Contigo puedo ser quien soy cuando nadie me ve. Nadie puede herirme sin mi permiso. No no one can hurt me without my permission. Contigo puedo ser quien soy cuando nadie me ve. With you, I can be who I am without no one seeing. C'mon, brother. Me too, brody. Real shit, nigga, real shit. Real New York shit. Real New know, she know. Oh, no. It's coach. My fault. Chequeado y míralo. Tenemos más aquí. Confiado, confiado. En la juega. Por esta, por esta, por esta. Barsen, lluegan, lluegan. Confiado. Colombia. ¡Gracias!